bien 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 pues buenos días buenos días nuevamente a todos espero que se encuentren bien de salud y pues vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios de la guía de la guapa para este examen que vamos a aplicar el 2021 verdad estamos hoy a 30 de abril deseo que todos este pues recuerden su infancia y recuerden sus sueños y bueno pues tomen en cuenta que uno de esos sueños ahora es ser universitario ojalá este pues trabajen todos los días para que ese sueño se cumpla y que bueno pues no dejen de disfrutar cada una de las cosas porque pues lo mejor está por venir y alguien puede decir eso soy yo así que bueno este vamos a continuar resolviendo ejercicios de matemáticas chicos estamos trabajando con esta guía de estudio para aquellos que es la primera vez que se conectan aquí conmigo estamos resolviendo ejercicios con esta guía y bueno pues estamos resolviendo ejercicios de la parte de matemáticas ya hemos avanzado en varias sesiones de esta guía así que pues ya casi nos estamos en las últimas etapas de esta guía después quizá nos vayamos a chutar otra guía iremos resolviendo más ejercicios de la parte de matemáticas cuál entonces déjenme avanzar hasta donde me quede la última sesión de acuerdo es a ver déjenme checar por aquí ya ya estábamos en la parte de geometría ándale ya dábamos por estos lares muy bien entonces este para aquellos que es la primera vez que están en esta sesión y que quisieran a lo mejor ver cómo resolvimos los demás ejercicios pues entonces este me pueden contactar chicos de alguna u otra manera entonces este les voy a compartir lo que viene siendo mi número vale entonces ahí está mi número por si alguien desea este la guía o desea verlos las sesiones anteriores mándenme un mensajito y con gusto sale igual si alguien desea interesarse en tomar alguno de estos cursos antes de que comience su examen de transmisión pues también escríbanme sin ningún problema sale muy bien vamos ahora sí a entrar en el en materia sale el problema número 4 fue el último problema que resolvimos la sesión pasada entonces ahora vamos a trabajar con el problema número 5 de acuerdo de repente me escucho ahí medio medio trabado que de plano no me entiendan absolutamente nada este escriban en el chat procurar estar ahí atento creo que ahorita si me escuchan bien eso espero sale muy bien dice por aquí el problema número 5 un depósito de agua circular que tiene diámetro de 10 metros será bardeado o de acuerdo a la siguiente figura la pregunta es cuál es el área de los espacios sombreados ok este problema chicos tiene que ver con un tema que se llama área de figuras sombreadas o áreas sombreadas y lo que normalmente se hace es obtener una resta de dos áreas de figuras completas ajá entonces tenemos nosotros que identificar qué figuras geométricas están involucradas en nuestro problema aquí creo que de alguna manera claramente se observa que está inmiscuida una circunferencia o un círculo como lo quieran ver y un cuadrado sale entonces de alguna manera nosotros tenemos que buscar este el modo de calcular las áreas de ese círculo y de ese cuadrado y después tenemos que restar las para poder obtener el área sombreada que nos están pidiendo sale entonces cuál es el orden de esa resta siempre el área de la figura más grande la figura que abarca mayor espacio a esa figura se le resta el área de la figura que ocupa menor espacio en este caso la figura que ocupa más espacio es el cuadrado si si observan el cuadrado está más grande que el círculo entonces al área del cuadrado le vamos a quitar el área del círculo para que tengamos entonces el área de las partes sombreadas de acuerdo muy bien entonces vamos por partes el área del cuadrado pongo la letra A de área y un cuadrito de cuadrado nosotros sabemos perfectamente que es lado por lado o también se puede expresar como lado elevado al cuadrado sale entonces tenemos que recordar las fórmulas de la primaria no hay más luego tenemos que el área del círculo sabemos que es igual a pi por radio al cuadrado sale entonces ahí está y tenemos las dos fórmulas que vamos a necesitar ahora bien vamos a ver los datos que nos da el problema dice que un depósito de agua tiene un diámetro de 10 metros ok entonces nosotros sabemos que el diámetro es esta línea que va de un extremo a otro de la circunferencia y que pasa obligatoriamente por el centro de dicha circunferencia ¿verdad? entonces el diámetro es esta línea que acabo de dibujar de color negro y que sabemos perfectamente que mide 10 metros ¿vale? 10 metros muy bien ahora técnicamente este dibujo me está dando a entender que el diámetro de alguna manera tiene la misma medida que uno de los lados o mejor dicho que todos los lados del cuadrado porque el cuadrado tiene los cuatro lados iguales entonces esto significa que si de este extremo hasta este otro hay 10 metros eso significa que un lado del cuadrado también mide 10 metros ¿sale? entonces es nada más para ir visualizando las los datos que tengo del problema un lado del cuadrado entonces mide 10 metros ¿de acuerdo? ahí está y en el caso del radio si el diámetro mide 10 metros pues nosotros sabemos que el radio es justamente la mitad del diámetro entonces el radio para este ejemplo mide 5 metros ¿vale? una vez que yo ya tengo definidos los datos ya me puedo poner a trabajar vamos a ver ¿cuál es el área del cuadrado? pues tenemos que es lado por lado o lado al cuadrado es decir 10 metros los tengo que elevar al cuadrado y esto me da un valor de 100 ¿vale? 100 metros cuadrados ¿vale? 10 al cuadrado recuerden que es 10 por 10 no es 10 por 2 ¿sale? entonces ojo ahí son 100 metros del área del cuadrado para el área del círculo nosotros tenemos que la fórmula es pi por radio al cuadrado entonces ponemos el valor de pi en este caso lo dejamos expresado con el símbolo pi no ponemos 3.14 ni 3.1416 ¿por qué? razón porque estoy observando que mis opciones de respuesta trae inmiscuido por aquí el símbolo pi lo que significa que entonces a la hora de hacer operaciones la constante pi la tengo que utilizar de esta manera así como está escrita en el símbolo ¿sale? muy bien entonces pi por radio al cuadrado pi por el radio el radio vale 5 5 metros y se tiene que elevar ese radio al cuadrado eso significa que va a ser igual a pi 5 al cuadrado son 25 entonces pi por 25 metros cuadrados ¿sale? y cuando nosotros escribimos un término primero va el número luego van las constantes que se expresan con letras y luego tenemos la unidad de medida ¿no? ahí está entonces 25 pi metros cuadrados ese es el valor del área del círculo ¿sí? ahí está ahora bien ya para finalizar nos están pidiendo el área sombreada entonces como ya lo habíamos platicado hace ratito el área sombreada pues va a ser exactamente igual a la resta de las dos áreas que acabo de calcular ¿qué área que damos que va primero ¿la del cuadrado o la del círculo? pueden participar ¿eh? no me enojo va primero la del cuadrado órale pues va primero el cuadrado muy bien entonces este al área del cuadrado es hay que restarle el área del círculo les comentaba yo hace rato que este el área del cuadrado va primero porque es el área más grande ¿sale? es el área mayor y el área del círculo es el área menor y eso lo podemos ver en nuestro dibujo ¿sale? entonces imagínense que tienen el cuadrado completo y alguien viene y le pone una enorme tapa blanca en forma de círculo este y entonces de alguna manera los bordecitos esa parte sombreada que quedó del cuadrado pues es el área sombreada que se tiene que calcular entonces en este caso pues simplemente sustituyo los datos área del cuadrado 100 metros cuadrados o simplemente 100 menos el área del círculo que son 25 pi 25 pi ok ahí está y entonces esta expresión que tengo aquí que obviamente está medida en metros cuadrados es el valor del área sombreada de esta figura ¿sale? y entonces así tenemos la respuesta correcta de esta de este problema ¿sale? ¿por qué es importante este escribir las cosas correctamente? porque aquí por ejemplo el inciso A tiene una respuesta que se parece un poquito a la que acabo de obtener nada más que chequen que aquí arriba los términos tienen signos diferentes al resultado correcto el 100 aquí está negativo pero no es negativo es positivo y el 25 pi aquí es positivo pero la respuesta correcta es negativo entonces hay que tener cuidado también a la hora de colocar las opciones de respuesta porque a veces nos emocionamos y seleccionamos una respuesta que no es y el trabajo que nos costó obviamente pues sacar el resultado correcto ¿no? nada más ahí se los dejo como dato muy bien vámonos ahora con otro ejemplo chicos por aquí a ver qué nos dice por aquí el problema número 6 ¿sale? a ver dice problema número 6 dice ¿cuál es el área lateral sin tapas de un cilindro cuyo radio es 12 centímetros y tiene por altura 25 centímetros? ok muy bien a ver por lo que veo este es un problema que tiene que ver con cilindro ¿verdad? entonces recordemos que un cilindro pues es como si fuera una lata de frutas en almíbar ahí está mira tenemos un cilindro aquí rápidamente pues vamos a construir un cilindro ahí con mucha imaginación o rayos ahí está un cilindro muy bien entonces tenemos el cilindro y dice que cuál es el área lateral sin tapas de un cilindro cuyo radio es de 12 centímetros ok a ver vamos a ver el radio se refiere me imagino que al radio de la tapa el radio ahí está ese de color negro dice que mide 12 centímetros y tiene por altura ok es decir esta altura del cilindro dice que tiene una altura de 25 centímetros ok ahí está ahí tenemos el cilindro de manera completa de manera constituida armada por llamarlo de alguna manera pero nos está pidiendo el área lateral entonces recordemos que un cilindro está formado por una área lateral que vendría siendo todo el contorno lo que voy a poner ahorita de color azul ajá toda esa parte viene siendo el área lateral ajá el costado mejor dicho del cilindro y las tapas pues es la que está en la parte de arriba y la parte de abajo entonces me está pidiendo el problema el área lateral sin las tapas ok cuando nosotros desarmamos un cilindro esta práctica se hace mucho en la primaria cuando se construyen este volúmenes los ponen a armar que la pirámide que el prisma rectangular este que el cubo que el cilindro ajá pero a veces como que se nos nos olvida la onda como que se nos olvida que tuvimos infancia entonces cuando desarmamos un cilindro lo que nos queda es una superficie ajá una superficie rectangular por lo general es rectangular y nos quedan las tapas también ¿vale? nos quedan las tapas eso de las tapas puede quedar en un costado pueden quedar en el centro eso es lo de menos ¿no? pero nos quedan las dos tapas eso es lo que lo que lo que importa en este momento entonces nos quedan las dos tapas ¿no? obviamente son tapas circulares miden lo mismo ahí está ¿vale? entonces nos quedan de esta manera digamos que desdoblamos el dichoso cilindro ¿no? entonces de acuerdo a lo que tenemos ahí nos está pidiendo el área lateral es decir seguimos calculando esta área de color azul ¿vale? bueno es un azul más tenue ahí está nos pide esa área entonces simplemente tenemos que observar o dimensionar o trasladar estas medidas que nos da el problema a estas medidas a las medidas mejor dicho pero en el en la plantilla del cilindro ¿sale? entonces tenemos que ser muy observadores aquí esta medida de la altura de 25 centímetros es la distancia que hay en esta posición dense cuenta de aquí hasta acá son los 25 centímetros ¿sale? imagínense que esta es la tapa esta es la otra tapa y esta es la altura ¿sale? espero que todo mundo pueda visualizar esa situación aquí son 25 centímetros ¿de acuerdo? ahí está y luego nos pide este obviamente para nosotros poder calcular esta superficie o esta área lateral necesitamos también la medida que voy a marcar ahorita de color rojo este otro lado recuerden que no es un cuadrado aquí parece cuadrado pero no lo es en realidad es un rectángulo así que de aquí no mide 25 centímetros obviamente ¿alguien tiene alguna idea de cómo calculamos la medida de ese lado? ¿eso podría ser igual al diámetro? ¿podría ser igual al diámetro? no necesariamente porque el diámetro sería esto que tengo con línea de color este morado y entonces si te das cuenta pues esta línea de color morado pues es más chica que todo esto fíjense bien ahí les va el dato ahí les va el dato para aquellos que no lo sepan fíjense bien para sacar el costado este costado este lado de color rojo dense cuenta imagínenselo si nosotros armamos este cilindro dense cuenta que esta parte de color rojo este costado a la hora de armar el cilindro embona perfectamente en la circunferencia que tenemos aquí o en otras palabras embona perfectamente en el perímetro de nuestro círculo si por eso es que a la hora de armarlo esta este lado de color rojo embona perfectamente nuestra tapa y se forma el cilindro en conclusión para yo sacar la medida de este lado que obviamente será la misma que la de este lado porque son tapas iguales nosotros tenemos que sacar el perímetro de la circunferencia y esa va a ser la medida de este lado de color rojo ¿vale? si lo si lo ven entonces ahí está ¿sale? entonces hay que sacar el perímetro de una circunferencia para que entonces tengamos la medida de este lado ahora viene la pregunta del millón ¿cuál es la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia o de un círculo? ¿alguien se acuerda? ¿sería 2 pi por radio? 2 pi por radio excelente así es entonces ahí es donde vamos a ocupar la medida del radio que nos da el problema no crean que nos las da de adorno entonces el perímetro de mi círculo va a ser igual a 2 por pi por el radio aquí por ejemplo por como estoy viendo las opciones de respuesta me parece que si vamos a tener que utilizar el valor de pi ya sea 3.14 o 3.14 16 ahora sí dependiendo de lo que nos diga el ejercicio sale nosotros por lo general usamos 3.1416 sale entonces 3.1416 y por el valor del radio que es de 12 centímetros hacemos esta multiplicación verdad tenemos que 2 por 3.1416 por 12 eso me da un valor de 75 75 punto 398 estoy usando nada más tres decimales sale son centímetros verdad ahí está entonces si el perímetro mide 75 punto 398 pues eso significa que de la medida de este lado de color rojo mide 75 punto 398 vale ahí está 75 punto 398 centímetros ahora bien ojo tenemos que siempre releer el problema porque a veces nos vamos con la finta de que como estamos sacando la medida de los lados creemos que nos están pidiendo a lo mejor el perímetro o a lo mejor nos están pidiendo el área tenemos que tener perfectamente claro que vamos a calcular entonces revisamos nuevamente y nos está pidiendo el área lateral esta área de color azul y para sacar el área de un rectángulo pues hay que multiplicar la medida de uno de los lados por la medida del otro ¿verdad? largo por ancho o base por altura como lo quieran ver así es como encontramos entonces el área lateral que es justamente la que nos pide el problema entonces área lateral para este ejercicio va a ser igual a multiplicar los 25 centímetros por los 75 punto 398 que acabamos de calcular para la otra para el otro lado ¿no? entonces esta área lateral pues como ya vemos tenemos que multiplicar estos dos datos vamos a ver 25 por 75 punto 398 eso me da un valor de 1884 1884 me sale en decimal punto 95 1884 punto 95 centímetros cuadrados porque estamos calculando una área y al multiplicar centímetros por centímetros eso me da centímetros cuadrados este es el valor del área de acuerdo a las opciones de respuesta la respuesta más cercana a este dato es este que tenemos aquí el inciso b 1884 centímetros cuadrados cuál es la razón por la que se pasó un poquito de esta área probablemente los que elaboraron esta guía tomaron el valor de pi como 3.14 nada más a ver déjenme revisar si esa fue la razón a ver si saco el perímetro tomando en cuenta que pi vale 3.14 sería 2 por 3.14 por el radio que vale 12 eso me da 75.36 ok por los 25 en efecto me da 1884 cerrado si así es entonces aquí el valor de pi lo utilizaron como 3.14 pero ustedes van a utilizar 3.14 16 si el problema no les dice específicamente qué valor de pi van a utilizar entonces utiliza 3.14 16 ya si el problema les dice bueno utiliza pi como 3.14 bueno pues entonces se ajustan a la indicación es algo igual que pasa con por ejemplo con la constante o mejor dicho con el valor de la aceleración de la gravedad que si 9.81 que si 9.8 que si lo tomamos como 10 ah bueno si el problema no te dice qué valor utilizar tú tienes que utilizar 9.81 si el problema te dice que uses 9.8 que uses 10 metros sobre segundo al cuadrado pues entonces usas esa cantidad sale ahí está muy bien este cómo vamos chicos vamos bien tienen dudas díganme hablen hablen ahora que hayan para siempre todo bien gracias todo bien vale ya se trata eh yo trato de ir despacio tratando de explicarme un poquito y que recuerden pues también algunas cosas que son importantes ¿no? sale ahí está hagámonos con el siguiente problema estos problemas tan chidos porque me quedan como bien ilustrados a ver ok problema número 7 dice por aquí este ay ya quería borrar la figura eh de Pijin dice determina determina el valor de X en la figura de la derecha ok tenemos entonces esta bonita figura que tenemos por aquí está formada por dos triángulos esos triángulos tienen ciertas medidas de los lados que ya se conocen y por ahí hay una hay una incógnita hay un valor de un lado que no se conoce y que tenemos que calcular con sus eh vagos conocimientos o vastos conocimientos de este tema alguien me podría decir ¿cómo podríamos resolver este problema? ¿o qué concepto podemos utilizar algo que se les ocurra? regla de tres dice luz ok regla de tres ¿podría funcionar la regla de tres? aunque ahí habríamos que este que revisar cómo formamos la regla de tres ajá pero sí podría funcionar pero bueno este no quisiera meterme con regla de tres aunque si es una manera este muy poco convencional pero podría llegar a funcionar pero no me meto con regla de tres porque este hay problemas de que tienen que ver con este tema que a lo mejor no va a ser tan fácil tratarlos con regla de tres entonces mejor no me meto por ese lado pero podría funcionar a ver este problema chicos tiene que ver con un tema de geometría específicamente triángulos que se llama semejanza de triángulos semejanza de triángulos entonces los famosos triángulos semejantes recordemos que dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma medida de los ángulos y los lados este de un triángulo son más grandes o más chicos proporcionalmente a los del otro en términos sencillos y en términos prácticos los dos dos triángulos son semejantes cuando uno está hecho a escala de otro ¿sale? entonces si yo tengo este triángulo principal y yo hago uno semejante pues simplemente es como si yo sacara una una ampliación del triángulo principal o una reducción ¿sale? y entonces tendría yo dos triángulos semejantes ¿sí? básicamente esa es como la definición práctica de dos triángulos semejantes y entonces en esos triángulos semejantes hay una relación entre los lados para entonces este bueno a mí esa relación a mí me sirve para poder encontrar alguno de los lados que me haga falta como en este caso el valor el valor del lado x ¿sí? aquí nada más hay que tener mucho cuidado en muchos de los problemas nos dan los triángulos semejantes este con los lados proporcionales en la misma posición justamente así como este ejemplo que estoy poniendo yo imagínense que estos dos son triángulos semejantes y entonces este lado A es proporcional a este lado A' porque están en la misma posición este lado B' es proporcional a este lado B' porque están en la misma posición están hacia abajo y el lado C es proporcional a este lado C' aquí es muy fácil visualizarlo porque ambos triángulos están en la misma posición pero aquí en el problema que nos están dando los dos triángulos que están aquí aunque son semejantes no están en la misma posición dense cuenta que este triángulo de aquí se podría decir que está como volteado hacia abajo ajá y entonces para tener claridad con la relación entre los diferentes lados que tiene cada triángulo tenemos que tratar de ajustar este triángulo a la posición del triángulo más grande o al revés el triángulo grande ajustarlo a la posición del triángulo pequeño si pero bueno si yo ajusto el triángulo pequeño este que tiene el valor 6 y el valor x me quedaría de esta manera a ver déjenme ver si puedo girar aquí esto no creo que no me quedaría así de esta manera lo voy a poner por aquí abajo si yo si yo le doy un giro a mi triángulo que tengo aquí me quedaría algo como esto si ahí está en términos prácticos me quedaría así y entonces yo me doy cuenta que este ángulo de 90 grados ahora si coincide con este de 90 grados en la misma posición de acuerdo este ángulo de 90 grados es este que tengo aquí lo que significa que si yo este triángulo lo gire imagínense que lo gire de esta manera y quedó de esta forma eso significa que este lado mide 6 y que este lado mide x ¿sale? si lo ven espero que si vean el movimiento ¿sale? esto porque es importante porque cuando yo utilizo el teorema de Tales para resolver este problema tengo que tener con claridad la coincidencia entre los lados del triángulo mayor y los lados del triángulo menor de otra manera voy a caer en una inconsistencia que me va a generar un error en los cálculos entonces bueno yo sé que con la práctica después de que ustedes se chutan no sé este 40 80 100 200 ejercicios no hay necesidad de hacer este movimiento ustedes ya visualizan que esta x me representa o es proporcional a este lado y que el 6 va a ser proporcional al lado que vale 18 no pero eso ya es después de practicar hartas veces no pero mientras hay que trabajarlo así sale muy bien entonces tengo ya mis dos triángulos en cuestión sale ahí están tengo que establecer una relación entre ellos tengo que hacerlo de manera práctica para que ustedes este este lo lo entiendan ok entonces de acuerdo al teorema de tales esta es la distribución de los lados que tengo yo que plantear elegir para el primer triángulo a b y c como yo quiera entonces yo por ejemplo puedo decir que a vale 15 b vale 18 y c pues es un dato que no conozco y los lados proporcionales se escriben con letras minúsculas pero con el símbolo de prima que tenemos aquí entonces para el lado a que vale 15 tenemos su lado proporcional que es a prima que en este caso es la letra x luego para el lado b que vale 18 tenemos el valor b prima que vale 6 y el valor de c es proporcional al valor de c prima que tampoco conocemos su valor el teorema de tales nos dice que a entre a prima es igual a b entre b prima y esto es igual a c entre c prima eso nos dice el teorema de tales ¿sale? y yo se los tengo que platicar de esa forma porque este necesitan saber los sustentos de todo este rollo ¿sale? entonces este es el teorema de tales esta expresión pero ya en la práctica de estas tres fracciones que me aparecen solamente utilizo dos dos fracciones ajá todo depende de los datos que tenga y de este el lado que me haga falta ajá entonces fíjense vamos a ver de entrada la fracción que tiene c y c prima no la utilizamos ¿por qué razón? porque este no conocemos ni el lado c ni el lado c prima como no conocemos estos dos lados esta fracción queda totalmente descartada entonces solamente vamos a utilizar estas dos fracciones vamos a sustituir datos a vale 15 entonces pongo el 15 y divido entre a prima que vale x es el dato que necesito porque es lo que me está pidiendo el problema y esto es igual a b que vale 18 dividido entre b prima que vale 6 vale ahí está entonces con esto obtengo una proporción donde para obtener esta incógnita se hace un producto cruzado ¿cómo funciona el producto cruzado? para sacar x voy a multiplicar de manera cruzada 15 por 6 y el resultado lo voy a dividir entre el número que me queda aquí solito que es el 18 ¿vale? ahí está entonces de esta manera voy a poder encontrar el valor de x ¿vale? entonces 15 por 6 son 90 y entre 18 eso me da 5 ¿verdad? ahí está 90 entre 18 me da 5 unidades ¿ok? ahí está y esta será la respuesta correcta para este ejercicio obviamente cuando uno ya domina este tema a la perfección este problema está para resolverse en un minuto pero yo lo tengo que explicar con suficiente calma para aquellos que no se acuerdan cómo funciona este asunto de los triángulos semejantes cómo funciona el teorema de Tales cómo relacionar los lados proporcionales en dos triángulos que son semejantes ¿de acuerdo? entonces los temas que ya van dominando quizá pueden dejarlos a un ladito y pueden este invertir más el tiempo en aquellos temas que les cuesten mucho más trabajo ¿sale? recuerden va a haber problemas fáciles va a haber problemas complicados entonces problemas que van a poder resolver viéndolos problemas que a lo mejor van a poder resolver en un minuto y va a haber problemas donde definitivamente van a tener que invertir un poquito más de tiempo todo se va a ir compensando en el examen ¿sale? así que pues hay que estudiarle sabroso ¿de acuerdo? muy bien ahora viene este problemita problema número 8 ándale este problema se ve que está está interesante porque si no pusieron atención a sus clases de geometría pues no van no van a poder resolver esto a ver pónganse bien truchas a ver déjenme borrar esto aquí porque necesito espacio ay aquí está muy bien vale tenemos este triángulo chicos nos está preguntando hay que hallar el valor de x en esta figura entonces tenemos aquí este triángulo que este pues no nos da las medidas correctas o mejor dicho las medidas este reales de los ángulos pero si nos da algunas expresiones algebraicas que me representan algunos de estos ángulos ¿sale? entonces por lo general cuando nos dan un problema de esta naturaleza de que tiene que ver con triángulos nos suelen dar los ángulos internos o sea los tres ángulos internos imagínense que tengo este triángulo este es otro ejemplo el que voy a hacer les dicen que de aquí mide 2x y de aquí mide 5x menos 4 y de por acá mide este no sé 4x menos 1 por poner un ejemplo ¿no? les dan las expresiones de los tres ángulos internos y cuando esto sucede pues es un poquito más sencillo porque nosotros podemos plantear una ecuación ¿cuánto me tiene que dar la suma de los ángulos interiores de un triángulo chicos ¿se acuerdan? 180 correcto gracias chicas 180 180 entonces por ejemplo si me dan un triángulo como este que tengo aquí que acabo de dibujar pues entonces planteo que la suma del ángulo 2x más la suma del ángulo 5x menos 4 más la otra suma del ángulo 4x menos 1 todo esto me tiene que dar 180 grados por esa propiedad que acabamos de mencionar y a partir de esto resuelvo mi ecuación obtengo el valor de x ¿no? entonces del lado izquierdo me queda 5x más 4x que son 9x y del lado derecho a 180 le voy a ah me faltó aquí el 2x vean aquí son 11x entonces así es aquí son 11 me faltaba me faltaba este 2x ahí está entonces al 180 en el lado derecho le voy a sumar el 4 porque este 4 que está restando pasa sumando y le voy a sumar el 1 también ¿sale? y entonces al final del día voy a obtener x y voy a poder sustituir en cada ángulo y voy a poder encontrar el valor el valor de cada ángulo y se acabó la historia ¿sale? tan tan pero aquí en este triángulo tenemos un pequeño problema que no me están dando la expresión de este ángulo interno ¿sale? y ojo este 3x menos 20 es la expresión del ángulo externo ¿sale? del ángulo externo no del ángulo interno recuerden que todo triángulo tiene un ángulo externo interno y tiene un ángulo interno ¿ok? entonces no podemos hacer una suma de los tres ángulos internos e igualarla a 180 porque no tenemos la expresión del ángulo interno para el triángulo que nos están planteando aquí en el ejercicio entonces ¿alguien tiene alguna idea de cómo se resuelve esto o ha resuelto a lo largo de su vida un triángulo así y que se acuerde cómo lo hizo como se supone que debe medir 180 ¿no? el total del medio círculo no sé si se puede restar la expresión a 180 ah ok 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 a ver este podría ser a 180 o sea me estás diciendo que este ángulo y este sumado tiene que dar 180 ¿verdad? ajá ok podría funcionar de esa manera a ver vamos a ver si lo podemos plantear así a ver según aquí lo que su compañera me está diciendo es que aquí vamos a tener un problema porque seguramente tendremos que añadir otra incógnita pero no sabemos si nos va a dar resultado esto a ver si esto tuviera un valor de y que no conozco tampoco sería 3x menos 20 más el valor de y ok esto debe ser igual a 180 a 180 a 180 a 180 grados ¿cierto? porque estos dos ángulos que tengo aquí son suplementarios recuerden que los ángulos suplementarios son aquellos que sumados me dan 180 grados ok bueno ok esta es una ecuación que yo puedo plantear a partir de lo que tengo aquí ahora ahora vamos a ver si podemos plantear otra ecuación con lo que tenemos aquí fíjense bien nos dice aquí que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados es decir x más x más 28 más y aquí estoy sumando los tres ángulos internos de mi triángulo esto debe ser igual a 180 grados ¿sale? ahí está entonces tengo dos ecuaciones tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas entonces a mí lo que se me ocurre en este momento es tratar de igualar las dos ecuaciones para tratar de despejar una incógnita recuerden que al final del día lo que nos pide el problema es hallar el valor de x ¿vale? y nosotros tenemos que buscar los medios matemáticos para poder encontrar ese valor ahorita lo estoy resolviendo de esta manera auxiliado con lo que su compañera dijo que primero observo que la suma de estos dos ángulos me da 180 grados y luego que la suma de los tres ángulos internos del triángulo también me da 180 grados ¿qué voy a hacer? voy a tomar la primera ecuación y voy a despejar y porque y no me interesa saber su valor me interesa el valor de x entonces despejo y sería y igual a 180 el 3x pasa restando el 20 pasa sumando y si yo reduzco esta expresión y es igual 180 más 20 son 200 menos 3x ¿sale? ahí está y me queda esta expresión con el despeje de y de la primera ecuación ahora voy a despejar y en la segunda ecuación me quedaría y es igual a 180 menos x menos x menos 28 ¿sale? entonces menos x menos x y menos 28 ¿sale? ahí está reduciendo los términos me quedaría que y es igual a 180 menos 28 son este 152 152 y menos x menos x pues es menos 2x ¿sale? entonces ya despeje y de la segunda ecuación ¿qué voy a hacer con estas dos ecuaciones? como esta y vale lo mismo que la otra y entonces voy a igualar las expresiones ¿sale? lo que vale y en la primera ecuación que es 200 menos 3x debe ser igual a 152 menos 2x que es lo que vale y en la segunda ecuación y me queda una ecuación con una sola incógnita que es la que me interesa encontrar ¿verdad? el valor de x entonces vamos a resolver esa ecuación los términos con x se quedan en la izquierda y los términos numéricos se pasan a la derecha del lado izquierdo me quedaría menos 3x y el menos 2x pasa positivo más 2x del lado derecho me queda el 152 y el 200 que está sumando que está sumando pasa restando ¿sale? ahí está muy bien reducimos términos en la izquierda y en la derecha menos 3x más 2x pues me da menos 1x o simplemente menos x ¿sale? y 152 menos 200 eso me da menos 48 ¿de acuerdo? ahí está y finalmente para que la x me quede despejada y positiva este negativo que está aquí que es una multiplicación este del menos 1 por x pues entonces va a pasar dividiendo ese menos 1 sería menos 48 entre menos 1 y entonces resulta que x vale 48 como estamos hablando de ángulos y x me representa este ángulo entonces son 48 grados y esta es la respuesta correcta de este ejercicio ¿sale? este entonces aquí lo importante es que nosotros busquemos la manera de resolver este tipo de problemas al principio no podíamos plantear directamente que la suma de estos tres ángulos me iba a dar 180 grados porque no este no teníamos una expresión para este ángulo entonces aquí lo que sucedió fue que tuvimos que añadir una nueva letra y entonces no solamente establecer esta relación de que la suma de los ángulos interiores me da 180 grados sino que además tuvimos que establecer esta relación entre estos dos ángulos que son suplementarios es decir necesitábamos obligatoriamente dos ecuaciones porque tenemos dos incógnitas ajá recuerden que dependiendo el número de incógnitas que tengan en un problema es el número de ecuaciones que necesitan para resolver ese problema entonces aquí en este caso se plantearon esas dos ecuaciones se despejó la letra y porque es la que no necesito yo igualo esas dos expresiones y resuelvo una ecuación de primer grado con una incógnita que es estoy en el entendido que a estas alturas pues por lo menos ya tienen un poquito de noción y dominio de cómo despejar una ecuación ¿sale? entonces así funciona esta es la manera analítica de razonar el problema no es la manera más rápida ¿ok? entonces ahí les va el asunto ¿sale? ya sabemos que x vale 48 vamos a ver si en efecto eso es lo que mido la regamos ¿no? a ver ahí les va la manera práctica de hacer esto ahí les va como el teorema ¿no? a ver fíjense bien bye a ver cuando nos dan en un triángulo en cualquier triángulo el valor o las expresiones de dos ángulos internos y el ángulo externo que es contrario a los ángulos internos que me están dando es decir me dan estos dos ángulos internos y no me dan el interno que falta pero me dan el externo ¿vale? entonces ¿qué pasa en esos casos? hay una propiedad que seguramente no les dijeron en la escuela ajá y que de la cual no se acuerdan pero que ahorita se van a acordar o se las voy a decir que dice que la suma de los dos ángulos internos en un triángulo va a ser exactamente igual al ángulo externo contrario si eso lo pasamos a una expresión matemática nos dice que la suma de los dos ángulos internos en este caso el ángulo x con el ángulo x más 28 la suma de esos dos ángulos internos tiene que ser igual al ángulo externo contrario que en este caso es 3x menos 20 y entonces simplemente hay que despejar esta ecuación x más x el 3x pasa restando del otro lado me quedaría menos 20 y el 28 positivo también pasa restando reduzco términos semejantes 1 más 1 2 menos 3 menos 1x o simplemente menos x menos 20 menos 28 son menos 48 y x va a ser igual a menos 48 entre menos 1 y que creen sorpresa ya está ya está el problema resuelto ¿sale? x vale 48 grados entonces esta propiedad de que dos ángulos internos la suma de esos dos ángulos internos es igual al ángulo externo nos va a permitir resolver el problema de esta manera ¿sale? pero si no nos acordamos de esa propiedad entonces tenemos que empezar a razonar tenemos que empezar a pensar un poquito este más ¿sale? para poder encontrar los resultados que nos están pidiendo ¿de acuerdo? bueno chicos pues aquí nos vamos a quedar sigan estudiando sigan preparándose aprovechen el tiempo dejen de ver tanto el teléfono este para distracciones de verdad que cada minuto cada hora que estudien se va a traducir en mayor confianza y en mayores posibilidades no olviden que esto es una competencia y solamente los que estén más serenos el día del examen y que hayan estudiado a cabalidad son los que van a sobrevivir y espero que sean todos los que me están escuchando ¿de acuerdo? gracias chicos nos vemos en una próxima sesión bonito día para todos adiós gracias hasta luego gracias hasta luego gracias Gracias.